Vamos a hablar acerca de la estructura de la clase de música en nivel inicial o jardín de infantes. ¿Por qué es tan importante? En principio para optimizar los tiempos ya que generalmente esta clase dura media hora reloj. En segundo lugar para darle al alumnado cierta estabilidad y encuadre porque ya van a saber de qué manera está organizada la clase y qué es lo que pueden esperar. Y en tercer lugar para que también el docente esté bien organizado y pueda observar la dinámica grupal, la energía que tiene, los emergentes y poder intervenir correctamente. Además es muy importante generar un momento de transición desde la clase de música en adelante. ¿Cómo? Pudiendo separar eso que ya pasó. Ya no tenemos a la misma maestra, no tenemos el mismo espacio y las experiencias van a ser diferentes porque a partir de este momento vamos a hacer experiencias sonoras o musicales. Para ello estaría bueno generar una canción de bienvenida que vamos a ver más adelante los elementos a tener en cuenta para esta canción. Y después una vez generada la ronda en el piso, en un momento de encuentro, de presentación, de saludo, de introducción a las actividades, podemos empezar a mostrar qué elementos vamos a trabajar o trabajar una breve canción o lo que sea según la clase. Pero vamos a pasar a la segunda actividad que va a ser la troncal, la más energética, en donde vamos a usar el cuerpo, la voz. Y si vamos a usar instrumentos o diferentes elementos como telas o lo que fuese, sería bueno en el momento introductorio poder decir hoy vamos a trabajar con esto y generar cierto momento de exploración de ese elemento. El momento entonces troncal va a ser el de mayor energía, el de mayor desplazamiento por el lugar, el de mayor uso de la voz, de la expresión pura, como sea, sin límites. Y para el momento final lo que queremos es, si la energía subió, bajar para después volver con la otra maestra a las otras actividades de siempre. Entonces, lo bueno sería o generar un espacio de intimidad volviendo a la ronda, cantando alguna canción de cuna, por ejemplo, alguna canción tranquila o con un cuento o con simplemente un momento de mera relajación poniendo alguna canción instrumental de fondo o con una canción de despedida, que esta funciona muy bien y es lo que yo generalmente suelo usar. La canción puede ser absolutamente corta y vamos a apelar a dos momentos, uno en donde podamos bailar y otro donde podamos organizarnos para bajar esa energía. ¿Cómo? Esta clase se terminó, esta clase se terminó, esta clase se terminó, nos vamos a bailar. Y en este momento pueden bailar. Esta clase se terminó, esta clase se terminó, esta clase se terminó, nos vamos a dormir. y se los invita a los chicos que puedan acostarse en el piso, se puede bajar la luz y podemos cerrar la clase saludándonos y una vez organizados y con la energía más baja ahí sí podemos saludarnos y continuar con lo que sigue en la jornada del jardín ojalá les haya servido y cualquier cosa pueden dejar sus comentarios o preguntas y también por supuesto siempre son bienvenidas las sugerencias